Los hijos, todo ha venido de él, oh aleluya, como madurar a este Dios que nos ha dado todo, bendito sea su nombre, sabe que si algo hemos experimentado las familias en Dios, es que nosotros ya le hemos aprendido a creer a él, ¿cuántas familias le creen a Jesús? Hay quienes a veces dicen en algunos momentos, que porque no buscamos otros rumbos, otros caminos, otras cosas por hacer, cuando de pronto a la vista de alguien, parece ser que en algún momento las personas creen que a nosotros nos va mal aquí, pero a nosotros nos va bien con Jesús, y no importa la circunstancia que nosotros pasemos en nuestros hogares, nosotros seguiremos siempre creyéndole a él, bendito sea el nombre de Jesús, Aleluya, 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 Díganlo, diganlo, diganlo, bendito sea su nombre, Algunas preguntas llegan a mi mente, Respuesta quisiera encontrarles odios, Señor, Parece que perversarles, Primero me confunden aunque yo sea fuerte, Porque soy humano y lo sabes mi Dios, Pero me confunde aunque yo sea fuerte, Porque soy humano y lo sabes mi Dios, Y es porque el dolor tiene que llegar y robarnos por Dios la cantidad, será necesario dejar que enfrentar. Pero así el sol no salga, bien en ti no se hará, que buen día si las pruebas aumenten, que buen día si se sienta a morir, que buen día aunque pase la solida, porque tú eres mi razón de vivir. Y creo en ti, el dolor tiene que llegar, que buen día no se sienta en mi ser, aunque en la vida yo he tenido problemas, solo tu amor me ayuda a lo vencer. Y yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y espero en ti. Aleluya, 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 será que buen día que hoy unida podemos decir al Señor, yo creo, yo creo en ti, aleluya, aleluya, aleluya. Que tenemos un hombre, santo sea el, aleluya, aleluya, aleluya. Todos se adoran, se adoran, todos se adoran, todos se adoran, todos se adoran. Los compañeros que están vivieron, se adoran, todos se han crecido, no se adoran, obviamente. Debemos seguir en los que se adoran, todos se adoran. Desdeäl, todos podemos decir, el Bien Noah está mi sistema, que se adoran lo tanto si les comes a ر 那торы dos partes. Los hermanos, todos hacemos un hombre en la vida, del Dios que vengan a Dios. decimal de cuentas se adoran, todos se adoran. � defenders y aquelas y aroran al lugar deWhole de sangra, pero años nos discapac related que dudan de ella es el NU席, Velho. Al R Y sé que mientras viva aquí en esta tierra Tendré que enfrentar muchas cosas por Dios Algunas alegres, otras de tristeza Y yo sigo adelante en tu nombre, mi Dios Hay algunas alegres y otras de tristeza Y yo sigo adelante en tu nombre, mi Dios Esto no hay pedida Que confiera en ti Si tengo que llorar, Jesús lo haré por ti Porque sé que un día todo terminará Y la victoria es de Cristo Porque voy a triunfar Y creo en ti, así me quedo solamente Y creo en ti, así me siento a morir Creo en ti, no te parece la comida Porque tú eres mi razón de existir Y creo en ti, y no te quiero decir Y yo sigo en ti, aunque en la vida no he tenido problemas Somos un malo y el lugar del ser Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti Yo creo en ti, Jesús Y espero en ti, creo en ti Así me siento a morir Yo creo en ti, yo creo en ti Porque tú eres mi razón de existir Y creo en ti, y no porque me lo fijas Es porque no te siento en ti Aunque en la vida no he tenido problemas Somos un malo y el lugar del ser Así que le digan Yo creo en ti Yo creo en ti Y yo creo en ti, Jesús Y espero en ti Yo creo en ti Yo creo en ti, Jesús Y espero en ti El Dios de esta iglesia Que en nuestras familias Nunca nos van a dejar desplaudados Aleluya Él responderá por nosotros Bendito sea su nombre Dios les bendiga